Hola amigos, bienvenidos al primer video, esta es la guía turística de los de Londres en Medellín y estamos aquí en la temática de gastronomía, este es el primer lugar recomendado por comprarles, lo se llama People Pizza. Así es, este lugar es maravilloso porque venden una pizza súper estofada, es una pizza que la gente en Bogotá hoy, que yo sé que en Pujaramanga o en otras ciudades que he conocido, no se consigue. Solo la he visto acá, de hecho en Medellín, creo que es el único lugar en donde la he visto. Vamos a probarla, a ver si sí. Bueno, este es el lugar que pueden encontrar, este acá en Pelé, pueden encontrar en La Ochenta, hay como 5 cintas de People Pizza, los pueden buscar en Google Maps. Y vamos a probar mi pizza favorita que es la de Havoyano. Está muy rico, todo está muy rico. Bueno y acá está la pizza favorita, vamos a probarla y ahorita les vamos a dar nuestros comentarios. Pasados 5 mordiscos de esta pizza, Lucho nos va a dar su veredicto de 1 a 10. Tiene 1, está muy rico. Alejo Palacios, de 1 a 10. 10, está en su punto, todo perfecto, la piña deliciosa, el queso delicioso. Bueno y como pueden ver, 10 de 10, la pizza de People Pizza, acá los esperamos para que vengan a probarla. Deliciosa, pendientes del próximo capítulo.